Pese a que la operación se mantiene aún en una fase muy inicial, cada paso que debe darse, por pequeño que parezca, antes de que el Atlético pueda entrar en el entorno Julián Álvarez se está dando. Primero fue la receptividad del argentino desde que empezó a recibir tanteos rojiblancos. Después llegaría su convencimiento de que no quería seguir viviendo a la sombra de Haaland, luego sus manifestaciones dejándose querer, sembrando dudas sobre su futuro y alimentando un adiós All City. Por último serían las palabras de Guardiola sin cerrarle las puertas. De hecho, si se fijara un precio de salida, este no iba a ser menor del que ahora ahoga las operaciones rojiblancas, con lo que aún habría que seguir dando pasos y buscando fórmulas que irían desde una cesión con opción de compra obligatoria a una venta a plazos o cualquier otra vía. Algo parecido a lo ocurrido con Griezmann, cuando, tras todo un verano anhelando su regreso y viendo que el asunto no era posible, todo se aceleraría en cuestión de horas en el último día de mercado.